Si siempre te gustó la matemática y pensaste en hacer una carrera docente, pero tenés dudas porque pensás que necesitas saber mucha matemática o hace tanto que terminaste el secundario, te cuento que la carrera está pensada para acompañarte, enseñarte a que seas un estudiante o una estudiante universitaria y para que seas un futuro o una futura docente. Además, tampoco tenemos examen de ingreso ni curso de ingreso, así que si te anotás vas a poder ingresar a cursar las materias del primer cuatrimestre. También tenemos un campus virtual en el que vas a poder acceder a distintas propuestas y materiales digitales. Te esperamos en la UNIPE.